Hola, ¿qué tal? Somos Ana Suárez y Ani Pascual de anayani.com y os queríamos hablar sobre educación, pero no educación desde el punto de vista pedagógico, psicológico, filosófico, no, sino de cómo nos afecta la educación en nuestra vida. Pues, entre otros muchos, la educación financiera es muy importante porque saber la diferencia entre activos y pasivos a una edad temprana puede condicionar cómo te vaya en la vida. Porque, como bien dice Robert Kiyosaki, el banquero no te va a pedir tu hoja de calificaciones académicas. Pues sí, exactamente, ¿no? Qué bonito sería que todos tuviéramos una buena educación financiera que nos permitiera gestionar desde muy pequeños nuestra economía y así poder educarnos en lo que nos gusta en vez de educarnos para conseguir un trabajo, para conseguir dinero, ¿no? Sí, porque eso es lo que hacen las escuelas y las universidades ahora mismo. Claro. El sistema educativo lleva 60 años de retraso. Está bien para la generación de hace 60 años y para los valores que imperaban hace 60 años, pero ahora estamos en el siglo XXI y hay una revolución en Ciernes. Tenemos que cambiar y una buena forma de cambiar es empezando con la educación financiera desde muy temprana edad. Sí, que la gente puede interpretar que ahora hay que leerse Robert Kiyosaki y no es cuestión de lectura, ¿no? No. Es llevarlo a la vida real, es saber lo que es el dinero, es saber cómo gestionar ese dinero, ponerlo a trabajar lo antes posible, ¿verdad? Sí. Y así conseguir, digamos, tener ingresos pasivos para poder elegir a qué queremos dedicar nuestro tiempo y entre ellos es a educarnos porque a nosotros nos encanta la educación, ¿verdad? Elegimos los temas que más nos gustan, en los que estamos más implicados, con los que nos sentimos más identificados y nos formamos en ello y es estupendo. Sí, yo me formo en autoconocimiento, crecimiento personal y finanzas porque son tres pilares que me encantan. Mi madre se forma en salud y en qué otro ámbito se forma. Pues estoy aprendiendo mucho de educación financiera, me estás enseñando tú mucho, ¿no? Y poco a poco, llevándolo a la práctica, pues también voy entendiendo ciertos conceptos que antes me costaba aplicar a la vida real. Pero, no sé, nos autoalimentamos también del conocimiento, ¿no? Tenemos tiempo para poder elegir y elegir, entre otras cosas, la formación que queremos para nuestras vidas. Porque tener educación financiera también te brinda la posibilidad de tener más tiempo. Si sabes enfocar bien esa información que te da la educación financiera y saber aplicarlo. Sí. Y entonces era sobre este el tema que queríamos hablar hoy, básicamente, de no pensar en la educación regulada, ¿no? De la formación académica, sino piensa en tu propia educación. ¿Qué haces todos los días para tener conocimientos nuevos en la rama que te guste? Tampoco tienes por qué estar aprendiendo cosas que no van contigo. Pero si tienes interés por algo, pues yo creo que debes de tomar acción, ¿no? Sí. Y formarte, educarte. Sí, porque además, si tienes interés por un tema, cuanto más sepas, más feliz te hará. Sí, sí, está muy relacionado, ¿no? El poder elegir lo que te gusta y el poder formarte en lo que te gusta y no pensando en me voy a formar, voy a estudiar una carrera universitaria porque el sueldo de un médico me va a permitir. No, si estudias medicina, por favor, que te encante la medicina, ¿verdad? Y si bailas, que te encante bailar, poder hacer, poder elegir la educación, lo que haces es dejarte ese margen de poder elegir qué quieres hacer en la vida, ¿no? Y el poder de elección también es importante. Hablaremos de ello en próximos vídeos. Muy bien. Un beso a todos.